Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. El Servicio Nacional de Promoción Profesional habilita nuevos cursos a disposición de todos los interesados, así que vamos a darle la bienvenida a la abogada Giselle Florentin, que nos va a comentar de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, muy buenos días. Asimismo, estamos teniendo nuevos cursos para el mes de mayo, para que la gente siga capacitándose, para que siga aprovechando los cursos que nosotros ponemos a disposición de ellos desde el Servicio Nacional de Promoción Profesional, totalmente gratuitos. Entre esos cursos, tenemos en el área de agropecuario el curso de cultivo de hortalizas, que se va a estar realizando en el Centro Integral Cuñaja Mitacunú, en un trabajo interinstitucional que estamos realizando con esa institución. Estamos llevando a cabo ese curso que se va a iniciar el 13 de mayo. Ese curso se va a realizar de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía. Otro curso también que vamos a tener disponible es el curso de inglés avanzado, haciendo el seguimiento correspondiente de los cursos del área de idiomática. Ya hemos realizado lo que es el área de inglés básico, inglés intermedio, y ahora estamos lanzando lo que es inglés avanzado. Así que para toda esa gente que quiera seguir capacitándose en el área de idiomática, tenemos disponible ese curso. El curso iniciaría el 13 de mayo también. Sería los lunes, martes, miércoles y viernes de 17 a 21 horas. Otro curso también que vamos a tener disponible con un trabajo también interinstitucional con la seccional colorada número 2, sería el curso de elaboración de bocaditos dulces y salado, que vamos a estar realizando en el barrio San Pedro. Ese curso se va a realizar en el horario de la noche de 17 a 21 horas y también estaría iniciando el 13 de mayo. Otro curso también que vamos a estar teniendo es el curso de bordador en tela de Opoí. Ese curso vamos a estar llevando a cabo en el barrio Fátima de la Ciudad de Encarnación, específicamente en el local de las hermanas canocianas del barrio Fátima. Cabe destacar que el Servicio Nacional de Promoción Profesional también extiende los servicios a los barrios de la Ciudad de Encarnación para que todas las personas puedan aprovechar y de esa manera poder formarse. También mencionar que estos cursos son totalmente gratuitos y que pueden realizar su inscripción por medio de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook e Instagram como SNPP Encarnación o en todo caso pueden escribir al número de WhatsApp que es el 0975-609-86 o en todo caso pueden acercarse aquí hasta nuestra institución. Estamos de 7 de la mañana a 15 de la tarde en el horario de oficina para que la gente pueda acercarse y realizar su inscripción correspondiente. Bueno, esta nueva habilitación da continuidad también a muchos otros cursos que vinieron realizando durante este último periodo y seguramente habrá más. Exactamente. Estos son cuatro cursos que nosotros tenemos habilitados ahora. Seguramente en la quincena de mayo vamos a estar realizando también el lanzamiento correspondiente de otros cursos que vamos a estar teniendo en el mes de mayo y así también en el transcurso del año. También mencionar que todos estos cursos también son realizados para dar una rápida respuesta al mercado laboral también porque tenemos solicitudes de empresas en ciertas áreas para poder realizar. Ayer, por ejemplo, tuvimos el inicio del curso de atención al cliente que se está llevando a cabo en el circuito comercial que se está llevando a cabo los lunes y miércoles con la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial. Muchas gracias. Dale, a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.